Muy buenas a todos, bienvenidos al canal un día más En el capítulo anterior se lió Parda Hubieron tres muertes Y Lily Feng fue asesinada por causa de un sándwich Entonces aquí tengo a Irina, a Diego Lobo y a Feng Están en el funeral de Lily Están súper devastados todos Vamos a hacer un poquito de... ¿De teatro? ¡Ay, qué tristeza, por favor! Y aquí en Grupo Novo os vayáis Verificar a Víctor Pobre Víctor que está súper triste, normal Acaba de morir la mujer Estoy bien, Irina, solo tengo algunas cosas con las que estoy lidiando Gracias por controlarme, bueno Ella va a aprovechar para acercarse a él Lo va a consolar Puedes confiar en mí en estos momentos tan duros de tu vida Comprendo que estás tan triste Lo que te ha pasado es una desgracia Yo voy a estar para lo que necesites, ¿vale? Y él se lo está agradeciendo Intentar animar Oye, cuando sea que necesites, yo estoy aquí, ¿vale? Colocar regalos Ay, tenía que haber... Tenía que haber comprado flores o algo Digo, también Dar el pésame a Víctor Y ella, de verdad, tío Es que es maravillosa Lili era una gran persona Tu mujer de verdad no merecía esto Era una mujer tan agradable Qué cabrones son los dos, ¿eh? Siento mucho su pérdida Las cosas mejorarán con las horas extras Muy bien, pues ha sido un funeral muy sentimental Bonito en su... Dentro de lo que cabe Y nos vamos a ir a casa Muy bien, ahora tenemos que hacerlo En condiciones para no cagarla con... Con Víctor Porque no tiene que notar que ella se está aprovechando de la situación Y menos que descubra a Diego Porque fue Diego el que mató a su mujer Así que tenemos que hacerlo con mucho cuidadito ¡Eric! ¡Quiere venir! Va a decirle que sí Eric es el crush de... De Irina Así que ella, encantadísima que venga Mira lo que es Noel ¿Qué forma de vestir es esa? El ojo es sincero ¿Qué tal, Eric? Verificar a Eric ¿Qué te pasa, hijo? A ver, ella todavía no le ha dado tiempo ni a cambiarse ni nada, ¿eh? ¿Estás aburrido? Hablar de la boda ¿Qué boda? ¿Cómo te va la vida? Estoy bien, Irina Solo tengo algunas cosillas con las que estoy lidiando Siempre respondes lo mismo Con desinteracción A ver, date una ducha, tío Relájate Que es adicto al trabajo Y como hoy no trabaja porque descansa Pues está de una mala hostia que no veas A ver, descartar cuadro Pinta algo, tío Relájate Déjame a Irina que hable con su crush Ya le cambié el atuendo de deporte Mírala, qué mona ella Vamos a cambiarnos de atuendo Nos vamos a poner... Vamos a ponernos esto Vamos a mandarle un mensajito a Víctor Enviar mensaje de texto Le vamos a decir que nos tomemos un café Y hablemos más tranquilamente Y que no piense tanto en... ¿Puedes venir aquí y hacerme el amor? ¡Oh, Dios! Eso, vamos a decirle que nos tomemos un café Y que se desinhiba un poquito de... De la muerte de su mujer, ¿no? Que tampoco es bueno estar encerrado Y hundirte tú solo, ¿vale? Así que... ¡Vámonos! Muy bien, pues aquí estamos Espérate, ¿no? ¿Vas directamente a pedir? A pedir un café Espérate Quiero darte un abrazo Consola por muerte Venga, no te preocupes Todo pasará, ¿vale? Es cuestión de tiempo Vamos a tomar un cafelito Y vamos a olvidarnos un rato de las penas Elate, mocha... Un machiato Me gusta mucho como suena el machiato Mi café, por favor Alerta de atracción Alerta de atracción Simeón, ¿qué dices? ¿Te ha gustado este? No... Te tiene que gustar, Víctor Mírala Qué máquina Esta es camarera buena, ¿eh? ¿Ese es mi café? Espreso Ah, no Este es el mío, ¿no? Espreso Pero yo he pedido un machiato Sentarse en grupo Víctor Por favor, siéntese Muy bien Víctor Chan Compartir consejos de allegada Yo te entiendo Pero no puedes estar triste siempre Tienes que divertirte Tienes que disfrutar de tu vida Es una tragedia Pero... Tampoco... ¿Y esto? Vete por ahí, hombre ¿Hasta dónde vais? Quedaros sentados aquí Qué coraje Así es muy difícil grabar, ¿eh? Uy, ¿ya? Él no está para muchos jaleos Cuando necesites despejar la cabeza Llámame Yo estaré aquí Te admiro Eres un hombre con un corazón enorme Yo también perdí a mi marido Ah, pero pensaba que... Que Diego era tu marido No, Diego es un gran amigo Que me está acompañando en mi pérdida A ver, sentaros Por favor Me está ayudando a... A superar la muerte de mi marido Pasó hace mucho tiempo Así que, bueno Ya lo tengo más que aceptado, ¿no? Y vaya... Seguro que Lily También espera que pueda superarlo Y te vuelvas a enamorar Ahí ya le está... Picando, ¿vale? Que te vuelvas a enamorar Que seas feliz A bebé ya está contento Así que... Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Tienes que disfrutar De la vida Que estamos vivos Y... La vida se acaba en un minuto Le he dado a ligar sin querer ¿En serio que le he dado a ligar sin querer? ¡Ay! ¡Qué fácil! Eh... Se la ha tomado bien, ¿no? Yo pensaba que me iba a mandar a tomar por culo Espechar entre los brazos Igual me la estoy jugando demasiado Seguro muy vecino a la comida del festival Por culo ya, hombre ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué bien está yendo esto, ¿no? Se ve que a Víctor... O sea, amaba a su mujer Pero Irina también le hacía un tiling importante, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Irina! ¡La primer beso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo qué rápido! Se la ha tomado bien Irina tuvo la impresión de que Víctor la encuentra bastante atractiva Sí, 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 sí Vamos, la encuentra... Mortalmente atractiva Porque vaya... Coger de la mano Cógele de la mano Sí, sí Me atrae Sirina y realmente quiero cambiar nuestra relación Otro posible candidato Pero es que ahora mismo... ¡Ahora mismo no! Vale, porque estoy con un buen partidazo Vete a hacer pis Porque como te ves delante de él Te le caes, ¿eh? ¡Qué fácil! No me esperaba que fuera a ser tan fácil Ay, ¿dónde está Víctor? ¿O se me ha ido? Ah, está aquí comiendo No vea, eres tragón, ¿eh? Antes creo que se comió una... ¿Cómo se llama? Una caña de esas de chocolate Vamos a sentarnos aquí Ahí va ella Es que normal, ¿quién se resiste? Me encanta verte comer Eso significa buena salud Madre mía, que te ha dado un beso ya y todo Vamos a aprovecharlo Elogio súper romántico Elogiar aspecto Si me has parecido un hombre muy interesante Y realmente me gustabas Pero claro, es que con tu mujer en medio Normal, ¿no? Estar casado, pues... Quería respetaros Quería respetar que... Que vosotros estéis juntos Pues yo no soy una cualquiera, ¿eh? Yo no soy... Yo no soy una sinvergüenza Que se mete en medio de las relaciones Ahora eso sí Si ha surgido el amor, pues adelante ¡Ay, ay, 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 ay! Nos hemos venido aquí a casa de Feng Porque estaba la cosa ya muy calentita, ¿vale? Así que vamos a hacer... A ver si pueden hacer ñiquiñiqui Hacer ñiquiñiqui con Víctor Va a querer Que si no rechazas es normal, ¿vale? Uy, qué pedazo de sinvergüenza de Víctor, ¿eh? Este está en plan... Mira, yo quiero olvidarme de todo Se me ha puesto la rubiaca esta por delante Y no lo voy a desperdiciar Vamos, vamos ¡Qué fácil! Diego está... ¿Qué estás haciendo, tío? A limpieza, yo qué sé Haz algo Diego recordemos que está un poco pillado por Irina, ¿eh? Diego no sé qué va a hacer cuando... Cuando Irina le diga que ya tiene a Víctor en el catre Date una duchita Ay, no sé si me va a dejar Me vas a dejar, ¿verdad, Víctor? No me vas a echar... Uy ¿Qué ha pasado? Ah, vale Has parado de ducharte para flipar con el bate Ok Pues ya está Vamos a darle un beso de despedida Le vamos a decir que... A ver, da beso apasionado Toma Toma beso de despedida Que nos vamos a ir porque... Ya es tarde Y tampoco quiere agobiarlo Yo imagino que quieres ir lento Ir lento a todas las alturas, sí Pero bueno Vamos a ir despacio, nos vamos a conocer bien Y ya está Y ya nos vemos para la próxima, ¿vale? Venga, vámonos a casa Hola, Diego Tengo unas noticias muy buenas que contarte Vamos a sentarnos Fui a tomar un café con Fen Y... Adivina qué ha pasado Nos hemos acostado Ya tengo camino despejado para intentar acabar con él ¿Qué me dices? A Diego no le ha hecho ni pizca de gracia Que le diga eso Así que le va a decir ¿Pero qué dices? Pensaba que... Que Fen se te había ido a la cabeza Pensaba que estabas enamorada de mí ¿Qué dices ahora de...? Insultar cara ¿Qué dices ahora? De irte con él Vamos a ver, Diego Lo nuestro es... Puro interés Yo solo he estado contigo para... Para que me ayudaras a... A esto A tener otro hombre ¿Pero qué me estás diciendo? Venga ya Vamos al baño Y ella está pensando Hostia Este tío Me va a traer problemas Me lo voy a quitar de en medio ¿Dónde estás? Coño Vale Estás ahí Irina ¿Dónde vas? ¿A dormir? Espérate Ir aquí Vamos, vamos Termina Ahora Irina va a coger Y... Le decía Extrema Mortales Algo que no sea... Que no haga mucho ruido Vamos a romper el cuello Esto no lo he hecho todavía ¡Ea! A traición ¡Listo! Que tú me ibas a dar muchos problemas Diego Lo siento mucho Pero has sido tú El que ha elegido morir Y ya está Yo ya tengo camino libre Con Zen Y me quedo con tu casa también Podría dejar de matar Sims No tengo todo el día Para cosechar almas Pues todavía queda Porque nada más que tenemos Tres tumbas Todavía nos quedan maridos para matar O sea, es que tenemos que llegar a siete Vale, Irina Vete a dormir tranquilamente Y ya al día siguiente Nos vamos a... A quedar con Víctor Realmente sucedió de casarse Me casé todavía De cuando se casó No han pasado cosas ni nada Desde... Desde ese día Muy bien, pues Irina va a coger Y se va a ir a casa de Víctor ¿Quién coño es esta? Ni caso Llamaron a la puerta Anda ¿Qué vas a bajar a la basura? Primeramente Vamos a preguntarle ¿Cómo está él? ¿Cómo estás? Estoy mejor Gracias a ti, Irina He estado pensando en ti todo el rato Ay, me alegra Escuchar eso Me ha pasado algo muy fuerte ¿Qué te ha pasado? Diego me ha dejado O sea, no me ha dejado Quiero decir Que se ha ido Que no está en la casa No me digas ¿Qué me estás contando? Sí Me ha dejado sola Y no sé qué hacer No sé a dónde ha ido Solamente Me dejó una nota Diciendo que se iba Y que Que me buscará la vida Y no sé qué hacer Porque Estoy sola No No tengo dinero Y él le va a decir Que bueno Que puede quedarse en su casa De mientras Le va a decir Que no pasa nada Y que bueno Que durante unos días Hasta que encuentre algo Pues no sé Un piso más barato O lo que sea Que se puede quedar Así que bueno Vamos a mudarnos con él Pedir unirse a unidad doméstica ¿Acepta? Sí, aceptado Vida en común Muy bien Pues vamos a coger a Irina Que se venga Vender todos sus muebles 95.000 tenemos ya No veas Te quejarás, ¿no? Uy, que se tiene que ir al trabajo Ya ve, está tocando el entorro Vamos a celebrarlo Con un ñiqui ñiqui, ¿no? A ver, ¿dónde está la cama? Aquí Hace un ñiqui ñiqui con Irina Muy bien Pues con esta escena Me voy a despedir Ha sido rápido Ha sido bastante Bastante aceptable, ¿no? Es como si Irina Le estuviera pillando el tranquillo A esto de De ligarse a tíos Aunque estén casados y todo Para ella es muy fácil En el próximo episodio Me gustaría que se casaran Y De mientras ir conociendo a otro Preparándonos otra víctima Así que muchas gracias por haberme visto Dale al like si te ha gustado Suscríbete si todavía no lo has hecho Y nos vemos para el siguiente videíto ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!